No puede Tecachi entrar al Choli Por medidas de seguridad Tecachi no podrá entrar al Choli en PR Mi gente, eso es un tema súper delicado A veces hay personas que se sienten inseguros de sí mismos Quizás conozcan el nivel de arrastre Que llevan y se confían Nosotros vimos donde la policía le advirtió a Tecachi No entrar a Puerto Rico Tecachi no anda en gente de cabezadura Agarró y arrancó para Puerto Rico Vemos donde él está recibiendo amenazas Está todo en mala vibra Está todo el mundo en para, todo el mundo en taquicardia Por la llegada de Tecachi a Puerto Rico Ahora el problema es el choliseo Mi gente, es un tema delicado Que yo veo que se está manejando como así Como a redes y es un tema súper delicado que puede llevar problemas catastróficos Y no sólo problemas de que entre Anuel y Tecachi No, que quizás ustedes digan No, que si le pasa algo a Tecachi le pasó Negativo Ya la vaina se irá más allá La vaina se irá Flow, bando versus bando Que si le pasa algo a Tecachi Los del bando de Tecachi Quizás tomen represalia Contra Anuel Y vemos que Yailin juega papel en la jugada también Porque si algo le pasa a Tecachi Fácilmente le pasa también a Yailin Y ustedes saben que los Boris no roncan Los Boris no relajan Los Boris son más toas Que incluso aquí Porque si te dicen te vamos a prender Prenden Las alman Incluso yo me acuerdo una vez Que cuando Anuel estaba caliente en Puerto Rico Él iba para un concierto de Daddy Yankee Y no me acuerdo bien qué pasó Y yo me acuerdo que ametrallan El Choli lo ametrallan Nada más porque Anuel iba o fue Así que para que ustedes conozcan el nivel De la seriedad que lleva la cosa La vaina va bobo Y yo veo a Tecachi Muy confiado como que nena No ha pasado nada Ya está en Puerto Rico Va para el Choli Él no anda en gente Él le está frequeando a Anuel en su propia casa Él le está demostrando a Anuel Que Anuel no corre ni a cinco Que Anuel no puede hacer nada Que Anuel puede hablar de boca Por las redes Frequear por las redes Pero de ahí para atrás Y él lo dice Que es un tipo que él no tiene miedo Que él Se la va con cualquiera Que él no anda en para Y lo está demostrando Que no es nada más De que hablar de boca Es demostrarlo Y lo está demostrando Incluso Él anda allá Yo creo que sin seguridad ¿Me entiendes? Él anda sin seguridad Él anda chuki Sin seguridad Desafiando a Anuel Señores El nivel De Tecachi De frequeo de Tecachi Es un nivel Es un nivel extraordinario ¿Por qué? Porque tú le quitas a la mujer al pana Le quitas a la mujer al pana Y tú sabes que la casa del pana Es un apache Y te invitan a la casa del pana Y tú arrancas A la casa del pana Y tú no vas solo Tú vas con la mujer del pana de anillo O sea Que no hay miedo Ni para el pana Ni para nadie Yo a veces me pregunto ¿Y con qué? ¿Qué cuenta Tecachi? Si allá en los United En un gimnasio Agarran y lo entran a patales Dienes pilas de golpe Cayó preso Choteó Y oye la vaina Que Tecachi No nada más tiene problema Con Anuel Es con pila de tigre Boris ¿Me entiendes? Que tú dirías No, está bien Anuel no va a cenar Pero es que él tiene problemas Con casi un género Borico entero Que no quieren Sabe de él Que no quieren coro con él Por chivato ¿Me entiendes? Por soplón Por sapo Y el tigre Ya no es nada más ¿Me entiendes? Ya ahora es problema personal Y ojalá que sea redes Ojalá, ojalá de verdad Que se queden redes Porque ahí anda la domi de nosotros Que por más loca que sea Por más de computar Por más de leal que sea Está ahí Y le duele a uno Por otra parte Vemos que envían amenazas No Por otra parte Aparte de que Tecachi No anda en gente Ni nada de eso Vemos que se publica una noticia Donde Carteles mexicanos Advierten Que si le pasa algo A Sixty Nine En PR No volverá a cantar jamás Un boricua En México Oigan que lo que Ahí no dice El público mexicano No dice Lo que consumen música En México No Ahí en la noticia dice Carteles Mexicano Advierten Que si le pasa algo A Sixty Nine No volverá Un boricua A cantar En México Señores Miren por donde Se está yendo La vaina Mira por donde Se está yendo La situación Ya el problema Como yo dije ahorita No entre Tecachi Y Anuel Ya el problema Se está armando Entre Bori Y mexicano Entre Bori Y Mex Ya ahora Hay amenaza De que Si le pasa algo A Tecachi Va a haber problema A los boricu Imagínense Que Tecachi allá Ok Los boricu Al final Esto es negocio Entienden que Es su negocio Está bien Vamos a soltar eso En banda Si va a pasar algo Ya Que no pase Pero que aparezca Un desaprensivo Y atente Contra Tecachi Un desaprensivo Uno de esos tigres Conectados De esos fanáticos Fundidos Tú entiendes Dispuesto a morirse A lo que sea Atente Contra Tecachi Le pasa algo A Tecachi Que vendría pasando Ahí Que cuando un boricua Pise México Va a haber problemas Porque ustedes Saben Como se manejan Los carteles Ustedes saben Que esa gente No relajan Esa gente Desaparecen Esa gente Torturan ¿Me entiendes? Porque son organizaciones Criminales Que no andan En gente Y ellos incluso No usan Ni firma Ni sello Su palabra Y cuando dicen algo Nada más Por cumplirlo Lo cumplen Y México México Es un país Súper grande Y amplio Donde se consume Pila de música Boricua Saqueta De música Boricua Entonces Por dos personas Vamos a poner En guerra Dos países Por dos personas Por capricho De dos personas Porque yo si soy Que yo si la tengo Que esto Y que lo otro A poner a pelear Dos países Y hoy otra cosa ¿Quién baila ahí? La Domi Yailin Baila En ese bobo También Porque todo empezó Con Anuel Yailin Tecachi Estaba resentido Con Anuel Él tenía algo Contra Anuel Y aprovechó Esa oportunidad Para vengarse Yailin Tenía Su quiquilla Contra Anuel Aprovechó Esa oportunidad Para vengarse Entonces Ahí la cosa Se está expandiendo Se está poniendo Más grande Más gigante Ya vemos Que están entrando Cárteles Gangas ¿Me entiendes? O sea que ya la cosa Se está poniendo Fea Fea Pero súper Fea Yo como ser humano Como fanático Del movimiento Como doliente Del movimiento Porque en realidad A mí me duele El movimiento Yo en realidad No quisiera Que pase lo peor De verdad Porque que ya Ahí La cosa se vaya Más Fácilmente Quizá parezca Eh Porque yo estoy seguro Que Anuel Tiene seguidores De calle También Por más que tú veas Anuel Tiene seguidores De calle No sé si se acuerdan Que él andaba visitando Un pana En una de las cárceles De Venezuela Y Ese pana Que él visitó Es un patrón También Entonces van a empezar A chocar Cárteles Van a empezar A perderse gente Inocente Solo por dos personas Señores La cosa La cosa Se está saliendo De control Yo te cachi Te cachi Un ruling Un desconectado Yo te cachi Te cachi No debió ir a Puerto Rico Te digo por qué Y tú me dirás Pero y por qué Él no puede ir a Puerto Rico Güey A veces El problema No es ni por Los altistas De Puerto Rico El problema No es Ni por Ni por Lo que no quieren Saber de él En Puerto Rico Porque quizás Ya eso Que no quieran Saber de él Que no quieran Coro con él Sean tigre Altistas Realizados Ya Que están bien Estables Y no andan En chocar con gente Si no en facturas Y si ven que eso Va a traer problemas Mejor sueltan eso No ya No es ni por eso Si no Porque puede aparecer Un fanático frustrado De esos fanáticos frustrados Que aparecen en la vida ¿Me entiendes? Y hago un tollo Y hago un disparate Entonces Ese disparate Que haga ese Fanático frustrado Se le añada Al movimiento A lo artista Boricua Venga un fanático Frustrado De eso Agarras un Le hace un atentado A Tecachi El cartel No va a pensar Que fue un fanático Frustrado Simplemente Que si un fanático Frustrado O no El artista Boricua Que entre a México Va a pagar Esos platos Rotos Entonces ¿Qué va a pasar? Tú dirás No Pero gran cosa No No es gran cosa Es que México Es un mercado Súper amplio Para la música ¿Me entiendes? Y vemos Como un movimiento Que iba muy bien Todo el mundo En amistad En factura En hacer dinero Ahora se está yendo Por otra línea Señores Tecachi Pero un tigre Ya mayor de edad Tú tienes que saber Lo que está bien Y lo que está mal Bájale un poco A eso A demostrar De que tú sí Sabemos que tú sí Que tú eres calle Y eso Felicidades por eso Pero aprende a manejarte Un poco mejor Y atención Esos fanáticos locos Que andan por ahí No Le vayan Hacen una locera Ese pana Para que la vaina No se tienda A amar Y a veces No es por miedo Mi gente No es miedo No es miedo No que yo no tengo miedo Que yo esto Que yo lo otro No La vaina no se trata De no tener miedo O de tener miedo No Si no se trata De saber manejarse De dejar pasar Lo detrás ¿Me entiendes? Bueno Hasta aquí De verdad Mi comentario Eso es simplemente Mi opinión Ustedes Dejen su comentario En la caja de comentarios Para saber que opinan Que yo No soy Lo más conocedor ¿Me entiendes? Yo simplemente Doy mi opinión Y quizás ustedes Manejen Mejor el verbo que yo Y yo lo quiero escuchar En los comentarios Dejen su opinión Suscríbanse al canal Activen la campanita Compartan el video Ayúdenme a crecer Y yo soy de ustedes Chema César Cotorra Dito Punchline